Bueno, el PIDIN Forum, para los que no sepan, fue un esfuerzo que nació en LACAIX ya hace creo que un par de años, tuvimos el primer PIDIN Forum o el segundo en Curaçao y el primero, no me acuerdo exactamente en dónde, está apoyado por Internet Society y por LACNIC y lo estamos organizando a través del Task Force de PIDIN de LACNIC, del cual en este momento soy el Chair y básicamente es un espacio para que los interesados en PIDIN y en interconexión puedan conocerse y puedan hacer algunos acuerdos de interconexión y al menos nos conozcamos las caras. Como mencioné en mi presentación, bueno, está el PIDIN de B, donde podemos saber quiénes son los responsables para hacer PIDIN con ciertas redes, pero este tipo de eventos nos sirve para ponerles caras a los nombres y a los correos electrónicos, entonces es básicamente eso, un espacio para que la gente se pueda conocer y pueda empezar a hacer algunos acuerdos de PIDIN. En este PIDIN Forum tuvimos una asistencia de 78 personas de alrededor de 20 países, lo cual nos deja muy contentos. Estábamos esperando 50 y bueno, llegaron 78, en el PIDIN Forum pasado estábamos esperando 25, llegaron casi 50, entonces esto nos quiere decir que tenemos que hacer mejor las matemáticas porque no sabemos sumar y multiplicar, pero también nos deja muy contentos de que llega más gente de la que esperamos, o sea que hay mucho interés en esto, el interés está creciendo, creo que no solamente la gente llega por las cervezas y por la comida gratis, sino también llega por el interés de conocer a otras personas y en base a eso, para que no solamente sea un evento social, también este año pusimos a disposición dos salas o dos áreas, una que está de este lado con unos sillones blancos y otra que está creo que atrás del registro o por el registro, donde la gente hay unos carteles donde pueden llenar su nombre durante miércoles y jueves, ustedes podían llenar su nombre para tener algunas reuniones, tener un espacio, si no muy bien, totalmente privado, relativamente privado, cómodo, donde podían sentarse con sus peers para platicar sobre los acuerdos de interconexión. Me gustaría anotar también la presencia de dos nuevos IXPs en el PIDIN Forum, el IXP de Costa Rica y el IXP de México, entonces creo que está tomando momento y bueno, es un esfuerzo naciente y bueno, estamos tratando de mejorarlo, les vamos a enviar una encuesta para preguntarles qué les gustó, qué no les gustó, qué cosas podemos hacer para que el networking sea más eficiente, sea más efectivo y nos podamos conocer. Quería agradecer también a nuestros patrocinadores del PIDIN Forum, a Microsoft, a Internexa, a Google, a Netflix y a Amstix Caribbean por su apoyo. Si alguien más quiere patrocinar, bueno, ya Laura ya les comentó y bueno, estamos a su disposición. Personalmente, quiero agradecer también a Christian y a Internet Society por la confianza que me dieron para organizar esto y también quiero agradecerle mucho a LACNIC, especialmente a Adriana Rivero, porque siempre le ponemos mucho, le damos muchos problemas con la organización y siempre le pedimos más gente y obviamente también un agradecimiento especial a Laura Kaplan, que nos consiguió muchos patrocinadores y bueno, hablando un poco como patrocinador, como parte de Google, me quedé muy contento del esfuerzo, de lo que se hizo, espero que otros patrocinadores se anoten también y bueno, muchas gracias a LACNIC, a Internet Society y a LACIX por este esfuerzo. Entonces, esperamos que se continúe y bueno, los esperamos en el siguiente PIDIN Forum, todavía no sabemos dónde, pero seguro lo vamos a hacer en el siguiente LACNIC, entonces los esperamos. Gracias. Muchas gracias Arturo, un aplauso. Esta es la dirección, si tienen dudas, PIDIN Forum, arroba, PIDIN-Forum, arroba LACNIC.org, nos llegan ahí, no es una lista, es solamente un alias que nos llega a los correos a nosotros y podemos contestar preguntas. Entonces, adelante. Gracias Arturo. Gracias Arturo. Gracias Arturo. Gracias.